La producción en armonía con el ambiente para un consumo más saludable, eso es lo que nos muestra Don Miguel Rojas en la finca integral didáctica La Guaria. Hoy les contaremos sobre finca integral La Gloria, una finca cuyo manejo de la tierra es amigable con el ambiente y ese manejo se aplica tanto con el propósito de mejorar la disponibilidad y calidad de los alimentos como en la maximización de sus recursos y energías del sistema de acuerdo con las características agroecológicas y socioeconómicas. Sus diversas actividades se encuentran integradas y cuentan con condiciones para recibir e intercambiar experiencias con grupos de agricultores y agricultoras interesados en el desarrollo de sistemas de producción sostenible. Nosotros siempre hemos tenido la iniciativa de querer sembrar orgánico pero no tenemos la información ni los medios para empezar con eso porque uno dice que oye hablar de orgánico pero no sabe ciertamente que es hasta que un día salió un curso de agroecología aquí en la UNED de La Pebla, ahí lo inicié y comencé a poner en práctica lo que iba aprendiendo ahí para aprender a sembrar el uso de microorganismos para hacer insumos, para purificar la tierra y ahí inicié con este proyecto. Los principios técnicos en los que se basa el desarrollo de una finca integral son aumento de la productividad, aumento de la cobertura vegetal del suelo, aumento de la infiltración del agua en el perfil del suelo y disminución de la encorrentía, el manejo adecuado de la fertilidad del suelo y manutención de la materia orgánica, evitar y reducir contaminación, el uso eficiente de la energía, difundir experiencias para el fomento de la producción agropecuaria sostenible, ¿Por qué es importante que existan fincas donde se diversifique la producción y se haga en forma orgánica como Finca La Gloria? Traten de meter lo que es orgánico porque es algo muy bueno para la familia, ya que ahora todo lo que nosotros compramos en supermercados o en algunas de las ferias, todo tiene demasiado químico que estamos intoxicando nuestros cuerpos y que lo ideal sería que cada uno en su hogar pudiera sembrar sus hortalizas y ciertas cosas para consumo propio. Lo que quiero hacer es buscar la forma de, tal vez por medio de algunas instituciones, de que den cursos para que la gente aprenda a utilizar lo que son microorganismos y hacer abonos orgánicos y todo eso para poder sembrar y así tener gran variedad de plantas que sirvan para el consumo de los hogares. Estas fincas son un instrumento práctico de la extensión participativa bajo el enfoque de la agricultura sostenible que permitirá evaluar y adaptar tanto las innovaciones tecnológicas como realizar procesos de capacitación en servicios para agricultores de un área determinada y facilitar el intercambio de experiencias entre diferentes zonas del país. En el momento no lo tengo como negocio, pero si alguien quiere venir a conocer y ver la forma en que yo cultivo, puede venirlo a hacer perfectamente y gratuitamente, ahí me localizan y yo con gusto los atenderé y les explicaré un poquito sobre el sistema que tengo aquí. ¡Gracias!